Cuando Hernán Cortés llegó a Tenochtitlán, se ordenó que se le engalanara con collares de flores a él y a sus hombres, así como también que una comitiva de canoas repletas de flores le siguiera en su trayecto durante la entrada a la ciudad. Cortés relata y cree que se le dio el trato de un dios, pero la verdad es muy distinta. La higiene de su ejército podía percibirse por su olor a guerra, a sangre y a sudor. Se sabe que las costumbres de limpieza de España eran realmente diferentes. Para Cortés su higiene era normal, para la nobleza mexica no precisamente.